Y en un año, el mundo cambió. El cielo está súper claro. Mirá qué loco ese pájaro. Seamos claros. El mundo cambió y ahora es momento de que nosotros también lo hagamos. Por eso dejamos de ser verdes. Para ser más verdes. Ahora Sprite también es transparente y más fácil de reciclar. Seamos claros. Seamos más verdes que nunca.